Saludos mi gente de YouTube Espero que estén bien Quiero mostrar el A350 Esto fue hoy bien aburrido Dije la voy a pasar el chasis de un camión también Y ya Como ven Ya la monté, ya está cogiendo Le monté el sistema sonido también Vamos a prenderla Creo que es ahí Esta prendida Prender las luces Esa es la corta Esa es la corta Esta es la corta Y ahí está la larga Y ahí está la larga Son las luces aquí Esto es una Sol 350 Ahí te apagamos las luces Tiene su bocina Está corriendo ya Está corriendo ya Ahí está el aire Ahí está en el aire Y ahí está en el aire Ahí está en el aire Nada Nada Que no había podido romper Faltan unos detallitos La respuesta que se la voy a poner acá atrás La respuesta que se la voy a poner aquí Falta las luces de la capota Falta las luces de la capota Tiene que ponerle un par de cositas todavía Pero nada Los que no estén suscritos Suscríbanse al canal Y denle un click a la campanita Para que reciban las notificaciones Y denle un click a la campanita 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 Gracias.